En esta imagen se observa a varios habitantes de Santa Rosa Sur de Bolívar en el lugar en donde estalló el explosivo de bajo poder colocado por la guerrilla para atacar a una patrulla militar. En esta otra fotografía se registran los daños que causó la explosión en una residencia civil. En el hospital fue atendido un poblador de la zona que se encontraba en el lugar del atentado. Otro herido también fue atendido en el centro hospitalario de Santa Rosa. Según las autoridades, tres militares resultaron heridos sin mayor consideración. La comunidad de Santa Rosa Sur de Bolívar expresó su preocupación, pues desde hace varios años no registraban un atentado con explosivos en su casco urbano.